Una lonchera con Milo es la lonchera. Así como un gol, puede ser el gol. Una clase, puede ser la clase. Un recreo, el recreo. Y la nutrición de Milo es la nutrición. Porque Milo es el complemento nutritivo que ellos disfrutan. Enriquecido con hierro, vitaminas, minerales y malta. Mándales Milo todos los días en la lonchera. Milo, nutrición lista para el cole. Nestlé, a gusto con la vida.